Bueno, muchas gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas. Esmente rico de preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Por lo que me parece, por lo que me parece, muy buenos recuerdos. De verdad, que los estamos, que los recuerdos de tu vida, y eso es lo que no te más esperábamos nosotros aquí en la región. Bueno, para hacer, pues, aquí va a conocer a cada uno de los recuerdos de la esperanza, ¿verdad? Y también para saber que es una esperanza de que los técnicos, ¿qué sentadillas tiene y que vienen los recursos que han trabajado ustedes a la primera vez? Bueno, entonces, yo no me cuento, le voy a sumar a la monotorio. La verdad que la mayoría de los que van a ir a un lado, los que van a ir a un lado, se van a ir a un lado, se van a ir a la puerta, creo que le quiero dar la posibilidad de representarlo y hacerlo de la mejor forma. Así que, bueno, trataré de convertirlo lo más que pueda. Y, como dije, es simpatito. Al final, le damos un toque. Esto es un grupo, todos vamos por el mismo camino. Y ojalá, Dios quiera que me hiciera que todos estén protegiendo el triunfo y el ascenso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Presidente, ¿cómo recibe el anuncio ya de estar redactado el gobernador del proyecto de acuerdo para acceder a tener un grupo de insistencia, reducir comercio en Villavicencio? ¿Se respondería si lo conoció? Aún no lo conozco. No lo conozco. Está borrado el gobernador de los hechos, llega. Sí, no, 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 no lo ha denunciado, no hay un prometido, pero solo quiero mandar el mensaje que estamos a ver el día de empezar el torneo y no avanzamos. Entonces, una cosa es el borrador y otra cosa es los hechos. Estamos hablando de que nosotros como equipo ya hemos dado un resultado y estamos con hechos somos los campeones. Entonces, ojalá el gobernador se vuelva a reunir. Entonces, doctor, yo le pregunto, el día que quedaron seis campeones, llegaron muchos a tomarse la foto y a prometer de esas promesas, o de cuando van a iniciar el segundo torneo que han cumplido, y hablo de entidades públicas que prometieron esa redada de la ley. Está diciendo el trofe que está aquí, que manera está bien. Bueno, nosotros desde el inicio sabemos que hemos contado con la gobernación en todos los sentidos, desde el momento cero, desde todavía en unos años, sabemos que es una administración nueva, pero es que lo que sea de prometido se cumpla, por el bien del equipo, por el bien del departamento, por el bien del municipio, por el bien de la media colombia, y que no vamos a llegar a diciembre en la minis. Eso es lo que digo yo, espero. Muy buenos días, Isabel Fierro, de donde está la noticia, está Isabel. Andrés, Caruil, un hombre con su capacidad de técnica al fútbol controlado, de los mejores equipos de este país, ¿por qué toma la decisión de llegar a Llaneros en un momento en que esta región sueña en estar como un equipo en la A, que usted conoce muy bien? Bueno, mi llegada a Llaneros se da por lo que todo por no poder llegar con el Llaneros, y cual es allá, pues, no seguir. En el momento en que se tomó la decisión de que ya no, no servía en el Llaneros porque ya no recuerdo con ellos, la primera persona que me llamaba, es el presidente de Bancá, y me dice que quería cantar con Llaneros y Oso, antes del barra final, antes de que estuvieran en esa fiesta, que me quedaron peor y que hay una tensión después. Entonces, obviamente, por mi parte tenía varios equipos, varios equipos, algunos quizás en la A con intenciones de llevarme, con mostrar toda la intención de él y tenerme en su proyecto, y el desarrollo, y el proceso, yo tengo tres cosas fundamentales para llegar a un equipo, las tres cosas, obviamente, tener un proyecto serio y ganas de tener que evolucionar y quedar campeón, en lo que sea, segundo, que mi hija económicamente esté bien, y tercero, vivir en una parte tranquila donde solo me dedican a jugar fútbol. Ellos me lo obligaron, me mostraron el proyecto, y ahí de aquí a Vidalizar, Chimia, voy a encontrar lo que yo quería, voy a tener que ser equipo, la verdad es que estaba comprometido, eh, sin cenar de pronto, agrandado, me quedo campeón de la liga, de copa, de supercopa, y me quedaba faltando subir del equipo a la A, y se que a eso, a subir del equipo a la A, y como les dije, eh, es un proyecto que tengo, es un proyecto que quiero, y esto es de todos, y es de, hay que dejarlo ser consagrado, hay que dejar todo lo que se tiene para poder que cada uno de ustedes nos ayuden a, a quedar campeones, a subir al A, eh, aquí pues estamos en la A, todo va a ser diferente, les va a ir uniendo tanto a ustedes como a nosotros, y, pues, que luchemos juntos con el sueño, eh, tienes que estar unidos tanto a las directivas, tanto a los jugadores, el equipo técnico, la afición, y los periodistas de la mano, y de una otra manera a los empresarios que, que ahora que esto sea realidad, porque el futuro es plato, de esa manera decir que lo vamos a lograr, es un sueño, y, bueno, nuevamente, creo que así pasa. ¡Gracias! 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 que fue lo que me dejó varios meses afuera ya en el torneo no pude competir porque se cerraron las inscripciones y entonces eso fue lo que me alejó de Bucaramanga ya cuando termina, todos que quedamos campeones el técnico me informa que me iba a ser prioridad yo se me terminaba el contrato y bueno, justamente me llamó Martí me mostró interés él me conoce el ascenso hacia Argentina y ve mucho judo así que por eso me conoció eso también me motivó para que yo venga que sube mi granica arena así que eso fue lo principal para que yo me decía bajar un escalón para subir los se salió su senso en el que se llama Tengo entonces por ahí tengo una pregunta rápida para el profesor que le presenta a don Carlos Fugillo bueno, profesor, inicialmente quiero preguntarle sobre el manejo interno de flamerino de cara a este semestre llegan unos jugadores con mucho bagaje y mucho recorrido que continuamente le pueden sumar mucho al equipo pero sabemos que también obviamente son jugadores únicos alimentados y el manejo del vestuario hace ese soporte complejo y para lo que el director Juan Carlos Fugillo entendiendo y no salía de la adolescencia de lo que se llamó el título del programa de la mesa el diseñadero fue uno de los equipos que más suerte ha acudicado con las decisiones arbitrarias así que finalmente ese es el que se espera finalmente si la profesora cultural hay alguna respuesta a estos reclamos que se dieron en la comunicación y pues de cara a este segundo semestre cómo se ve ahora con la charla de matrimonio gracias el manejo de hacer hacer como siempre son pobres experiencias, son pobres recorridos que ellos saben que ellos en los vestuarios conocen cómo lo manejamos nosotros porque de un poquito nos vamos conociendo saben que son nosotras fuertes todo uno va en el grupo y queremos las cosas bien pensando en el ascenso y lo único que hay que hacer saben que estamos en la B pero tenemos que pensar en la A y queremos hacer las cosas como si trabajar pensando ya el año que viene es ser un equipo de A bueno bueno el tema de árbitros es a la que yo no no prefiero no hablar de ese tema de los preferimientos que tengo se le pasan por escrito a la federación turista de fruta pero yo diría que pensando en ello también llegar a este tipo de delegados aunque Martínez está en la raya pero ellos también tienen su manejo del parque interno se van a manejar las circunstancias y las situaciones no es fácil competir contra tres equipos que juegan porque somos campeones le mandamos un mensaje al París de nuestro estadio que hay nuestro estadio lleno y yo creo que esa es la mejor lección que presenta en la presencia de nuestra hinchada de nuestra gente y yo creo que eso también juega a favor de nosotros como cuando estaba así también es para mí buenos días para todos pregunta también de su lugar y además es para el para el profe profe bueno una gran nómica está armando pero nosotros somos el equipo de la media colombia y le queremos hacer una pregunta le queremos que el club todo es competencia y las posiciones que ganan a través de los trabajos que están haciendo contaremos todavía con los jugadores de la región de Villavicencio conociendo el caso por ejemplo de Bogotá que está en un buen nivel mejor área de urbana que está jugando es super latino todavía estoy animando con los jugadores a trabajar un tema de competencia con los nuevos recuerdos que tenemos aquí tengo treinta jugadores habilitados una hora que lo tive y con un puesto obviamente seguimos preparando los chicos que ya estaban en el torneo pasado no sabían de todo pero bueno usted tiene que dar al puesto va a empezar a programar con clases ya toda esta semana ya la semana que viene tenemos que preparar todo pensando en el partido con un buen acuerdo que no fue la pregunta buenos días señores a ustedes que podrían salir a la divulgadora y bienvenidos para el presidente un parte muy concretos el primero hemos visto una propuesta de un centro de atendimiento un proyecto de unas canchas que está en marcha y evidentemente una contratación de ocho nueve jugadores con recorrido eso exige inversión por supuesto y pues la taquilla es una expectativa por ahora como se financia el equipo para este torneo porque es que la excelencia económica veo es muy importante y lo segundo para el profesor si me permite profe usted hace un momento fue muy claro decir que si no se ratifica la actuación en el primer semestre y en este segundo pues de nada vale porque no se asciende y nosotros tenemos cuatro posibilidades de subir tres cuatro posibilidades de subir uno por reclasificación siendo el mejor está muy cerca de más otro ganando el torneo nuevamente y en fin y el ganando la final la gran final de diciembre eso para qué para preguntarle profe desde el comienzo este equipo tiene que estar rindiendo al cien por ciento porque no necesariamente llegaríamos al gran final antes podríamos incluso estar asegurando la censo sobre todo porque usted ha dicho que ha conformado el plantel como lo quería quiere ese equipo rindiendo o también hay un periodo en el cual vamos a esperar un poco que el equipo entre en un nivel como estén lo esperando no no yo no sé ni cómo responder la verdad yo sencillamente sé que cuento con los hinchas y con los patrocinadores privados de ahí para allá como siempre como siempre y como llegamos a ser campeones de Dios proverte así de sencillo yo con algo me puede dejar de decir alguna que se me salte pero por ejemplo yo terminé el partido yo fui para yopar el otro día a apoyar a las minas que inclusive creo que se ve un buen torneo y desde el día después nos sentamos con Andro a llamar patrocinador por patrocinador y la respuesta fue positiva porque nosotros nos la jugamos todo este semestre todo y yo le decía Andro desde antes de empezar el cuadrangular si no somos campeones nos llevo de putas fue verdad pero si somos campeones vamos a escribir una historia diferente y fuimos campeones eso quiere decir que Dios está con nosotros entonces sé que el tema de programación financiera en mi cabeza funciona un poco diferente yo soy de los que dicen usted gana y pida muestra el resultado si ahí se pida si no gana no hay nada que hacer hoy ganamos estamos en una posición diferente seguramente los empresarios nos van a ayudar obviamente la gobernador Rafael y Fabián están muy cerca del proceso que tampoco van a dejarnos de desfallecer en algún momento eso es una garantía para mí es primordial los programas los campeones y los patrocinadores han estado firmes este proyecto no es de ahora venía hace rato ya lo de las canchas porque es una necesidad y también ellos están por ejemplo en el lote a lo que le requerimos tanto ojalá que digamos como salimos adelante, ojalá que yo le pudo hacer las canchas entonces es la receptividad que hemos tenido en cada uno de los entes privados de la ciudad ¿qué necesitamos ahorita? necesitamos este tipo de personas que llegaran al club complementando las que ya están tan feadas y que generaran una ilusión de que tenemos que rodear bien ahora, esta pregunta vuelvo a la hacer en diciembre y vuelvo a la hacer en junio y en diciembre le voy a tener la misma respuesta y seguramente vamos a estar en un torno internacional porque yo de aquí no me voy hasta que hubiera un torno internacional y le traigo una alegría máxima a este departamento lo bueno es que no sé que te puedo pedir al principio nos va a costar un poquito porque en la euforia se me fue se me fueron las vacaciones y empezamos hace dos o tres días la parte física que va a ser muy importante porque es muy importante para nosotros porque estamos trabajando esta semana estos dos días van a ser durísimos y después ya tenemos un partido a los siete, ocho, nueve días entonces vamos a ver cuando llega quién está mejor para jugarlo porque esté mejor físicamente y no queremos tener problemas desde el arranque pero bueno vamos a ver con qué vamos a jugar los primeros partidos para tratar de poner bien a todos los jugadores pensando en el objetivo final que es el ascenso obviamente vamos a a prestar mucha atención a todos los partidos pero bueno los primeros partidos sé que van a estar un poco duros los chicos van a tener un partido amistoso más que el fútbol que podamos hacer entre nosotros la semana que viene y ya vamos a tener que jugar un partido así que pero confío que estos chicos más los que tenemos del torneo pasado podemos hacer las cosas muy bien y podemos empezar desde el principio con mucha seriedad gracias hola buenos días buenos días un saludo para todos señor Javier Solamaca de la Comunidad Efectiva para visitar a Preci y a Aido el actor para callar después también la exposición de la Gobernación y la Academia de Ciencias pero vamos a hablar de el presente vamos a hablar de el equipo y la cual la pasa se saluda a la doctora con un proceso con una experiencia con un parado con unidad de clubes como Nacional como Guida como Equidad y el 63 en la Comunidad Efectiva de Bolivia y la General de Cotecí y el tal vez le tuvo un buen presidente pero queremos saber qué podemos financiar y qué pasó en esta temporada en este comienzo y la decisión que se cobra en el año de años porque todos sabemos de un gran proyecto sabemos del positivo que es y también de la atención que la primera a los futbolistas y para el propio Tartetti escuchábamos a nuestra audiencia de la selección de Colombia decir ahora que le pasa bueno ahora en son 10 el tema de Colombia y que le pasa por un día ahora que tiene muchos delanteros y le vienen pasando ahora de ahí millones de delanteros es algo muy positivo para hacer un pano y pues que va a saber cómo va a ser bueno buenos días la verdad me agradezco primeramente con Dios y por la oportunidad que me da de estar aquí en esta ciudad y contento como te digo nuevamente por la oportunidad que me da vida el presidente el profe de estar aquí para mostrar todo lo que he venido haciendo sabemos que he venido de equipo donde he estado primera y tengo la oportunidad para que sea campeón y bueno venir a mostrar mi experiencia con mucha tranquilidad con mucha humildad y al lado de todos los partidos y mostrando todos los amientos y lo que queremos todos y lo que digo agradecer al presidente por la gran exposición de que esté acá y yo también vengo con la ilusión de que se subamos a primera entonces vengo con todas las ganas con toda la fe y que con el partido lo vamos a lograr todos el tema del marijo es normal tener tres delanteros que tenemos los más churi más reina que está volviendo la ilusión hasta un año pasado también lo estuvimos le dimos la oportunidad a todos ninguno creo que se pudo con ser liderado como lo esperamos por eso tenemos que buscar cambiar el fútbol es de oportunidades que le toque jugar tendrán que marcar goles ellos lo saben ser conscientes que tienen una competencia grande atrás esperando la oportunidad y que empiece tendrán que aprovechar hasta que nuestros jugadores puedan ganar el puesto es lo que buscamos una competencia sana entre todos tener dos o tres jugadores en cada posición pensando en un solo objetivo que ya lo sabrán en cada puesto bueno muchísimas gracias vamos a organizar los jugadores para la foto final los nuevos campeones vamos vamos llaneros aplausos muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento feliz inicio de semana un saludo por su asistencia un saludo y de semana un saludo hasta 14 años CC por Antarctica Films Argentina